Y arranco el baile Julio Castro hizo fiesta Hoy enreda tu balcón, un lazo verde de esperanza Hoy enreda tu balcón, un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verla prendida en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verla prendida en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a la madre, una flor que mi corazón La flor tendré que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor tendré que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza Ay, la cinta verde, la rosa, rosa y santos Cosetarán, quererme la cinta, el pelo, la rosa y el pecho Donde ponerte La cinta verde, la rosa, rosa y santos Cosetarán, quererme la cinta, el pelo, la rosa y el pecho Donde ponerte, mi amor ¡Vamos bailando! Oye, enreda tu balcón, un lazo verde de esperanza Oye, enreda tu balcón, un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verla prendida en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verla prendida en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a la madre, una flor que mi corazón La flor tendré que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La flor tendré que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza Ay, la cinta verde, la rosa, rosa y santos Cosetarán, quererme la cinta, el pelo, la rosa y el pecho Ey, póngale sabor La flor tendré que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza